Buenas tardes madres, pues miren el día de hoy les voy a hacer un tutorial de cómo seccionar una llanta Esta llanta le dieron un banquetazo, tiene una tronada acá arriba y una acá abajo Vamos a este, primero antes que nada vamos a rasparla Este, les voy enseñando paso a paso cómo es la sección Para todos esos que me han preguntado cómo es que las reparo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!